Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Margarita Naturalmente Oye Angelita, vendemos un poquitico de hierbas. Vamos a sonar a la gente linda. Traigo hierbas hasta Para la garganta Traigo que hicimos Para la hinchazón Traigo abre camino Para tu destino Te la cae la ruda Para el que estornuda También traigo albana Este es el espacio de la salud Siempre con la compañía Inteligente de mi Queridísima Margarita Chávez Margarita Naturalmente Ya muchos están de vacaciones Margarita, pero siguen el programa Y eso me alegra tanto ¿Cómo estás? Muy bien y qué bueno que no se pierdan Estos espacios Porque siempre hay que estarnos preparando Y aprendiendo Y el tema de hoy es muy importante Fíjese bien Vamos a hablar de los betacarotenos Y el zinc Wow Dos grandes aliados de la salud Y por qué son tan importantes Betacarotenos son los pigmentos amarillos Naranjas, rojos, verdes de todas las tonalidades Sobre todo los verdes intensos Que se encuentran en las frutas y verduras que consumimos Estos dentro de nuestro organismo Se transforman con la presencia del zinc Un mineral muy importante Se transforman en vitamina A El 90% de los betacarotenos que consumimos No los utilizamos en el momento Sino que se van a almacenar en el hígado Y ahí se guardan para otro momento En el que se vayan necesitando El cuerpo los va liberando poco a poco Para formar, decía yo Con la presencia del zinc Si no hay zinc No hay cómo mover los betacarotenos del hígado Sacarlos de ahí Y convertirlos en vitamina A Ya para que pasen a la sangre Hacer todas las funciones que sabemos Que la vitamina A realiza Bueno, por eso hablo de los dos juntos Betacarotenos y zinc ¿Qué funciones tienen? Es tan grande la lista de los beneficios De estos dos nutrimentos combinados Fíjese bien Desde el inicio de la vida Para la salud y el buen desarrollo del feto Es indispensable que haya betacarotenos y zinc Para la madre Porque la deficiencia es generalmente Lo que hace que tengan tantas náuseas Y tendencia a los abortos Y un embarazo muy complicado Cuando hay manchas en las uñas Eso marca una deficiencia muy severa de zinc Las personas que tienen sudoraciones Y olores muy fuertes en su sudor Claro que ahí hay que también hacer una desintoxicación Pero mucho está relacionado con la deficiencia de zinc Y luego, por ejemplo, la próstata Para la salud de la próstata Incluso cuando hay problemas de postpróstata Tanto los betacarotenos con el zinc son indispensables Y siempre van juntos por lo que ya les decía Uno requiere del otro para transformarse Para poder salir del hígado Pasar a la sangre y funcionar correctamente Para las personas diabéticas El zinc es indispensable Porque ayuda al correcto uso de la insulina La correcta utilización de la insulina en el organismo Las personas que pierden el sentido del olfato Y del gusto Puede ser por otros factores Pero en la mayoría de los casos Es por deficiencia de estos nutrimentos Todo tipo de problemas de piel Fíjese bien Ya sea desde acné, espinillas Piel muy reseca Todo tipo de problemas de úlceras Psoriasis Eczemas Todos los problemas de la piel Con frecuencia me preguntan Sobre talones muy secos y agrietados Pues también hay deficiencia de betacarotenos Y zinc Y luego para poder dormir correcta y profundamente Y la salud del sistema nervioso Para la salud de nuestras mucosas internas Cuando hay úlceras gástricas Gastritis, colitis Para que toda esa piel interna Tan lastimada se pueda sanar Se requiere la presencia de los betacarotenos Que se van a convertir con la ayuda del zinc En vitamina A Y ambos hacen esta función de sanar la piel Para los ojos resecos Para los problemas oculares Vista cansada Para evitar y prevenir la ceguera nocturna Y mejorar los problemas cuando la gente ya de noche Sufre mucho más para poder ver correctamente Y en general la visión de todo el día La energía cuando no tenemos suficientes betacarotenos Hay mucho agotamiento Mucho cansancio No hay buenas digestiones Tienes razón Bueno es que la lista ya continúa Fíjense Es uno de mis primeros productos Y ahí todavía yo ni pensaba Si quieren tener una empresa Te entiendo Simplemente era con mis pacientes Yo decía es que yo les tengo que dar Y los mandaba a buscar betacarotenos y zinc Y no los encontraron Pero ahora hay Ahora hay Juntos En la formulación correcta Y en la cantidad correcta Para que puedan perfectamente hacer su función Los productos Margarita Naturalmente que ustedes conocen muy bien Y que yo también Y los aprovecho al máximo Siempre tomo Todo esto que está diciendo Margarita Ustedes dirán Bueno Janet se toma esto Si me lo tomo Y de verdad Margarita Que siempre te lo digo La calidad de tus productos Por eso insisto Entren a la página Margaritanaturalmente.com Conozcan toda la línea De productos Margarita Naturalmente Ella va dedicando programas A hablar de temas en particular De problemas de salud Y de la solución Bueno pues tengan también Su botiquín en casa De los productos Margarita Naturalmente Pueden hacer su pedido Desde la propia página Margaritanaturalmente.com Porque nosotros llegamos Hasta donde usted nos diga Se lo digo de corazón Ya sea que vive en cualquier lugar De la Ciudad de México De la República Mexicana O en el extranjero Ahí llegan los productos De Margarita Puede hacer el pedido Repito desde la página O bien desde los teléfonos Que le voy a decir a continuación Mismos que también funcionan Para todas aquellas personas Que se suman A la fuerza de ventas De productos Margarita Naturalmente Y vivas en donde vivas Puedes ofrecerlo A tus seres queridos A la gente que conoces A tus amigos Promueve la salud Y gana en economía ¿Verdad Margarita? Por supuesto Es una oportunidad muy hermosa Y la primer ganancia Es que cuando ustedes hacen Su pedido ya lo obtienen Con un descuento especial Esa es su primer ganancia Económica Aprenden mucho Sobre todo esto Que yo estoy mencionando Viene muy claramente explicado En este manual De Herbolaria Y nutrimentos para su salud Donde les explico Todos los beneficios Del zinc Y cuando hay deficiencias Todo lo que se afecta En el organismo Y lo mismo Sobre los betacarotenos Y sobre tantas y tantas cosas Se aprende mucho Y se mejora la economía Entonces es ganar Ganar En todos los aspectos Pues ahora mismo Llamen al 800-831-1425 800-831-1425 Si vives en la Ciudad de México Tenemos dos líneas telefónicas 5555-1417-85 5555-1417-85 Y el otro número es 5555-2587-41 5555-2587-41 Claro, puedes usar el WhatsApp Escribes tu duda Al comentario Solicitas productos Al 777-142-9984 777-142-9984 Y recuerda que además Los centros naturistas De Margarita Están a tu disposición Ahí puedes ir a surtirte Si vives en la Ciudad de México También es muy importante Que aproveches Ahí está toda la línea De productos Margarita Naturalmente Sus libros también Ah, y los libros Si los pides por teléfono También te los llevamos Margarita ha escrito mucho De todo lo que investiga De todo lo que sabe Ten todos sus libros Porque en verdad Cuando tienes una duda Abres el libro Y ahí encuentras La respuesta exacta Síguela Bueno Puedes ir a Miguel Ángel De Quevedo 350 Colonia Santa Catarina A tres cuadras Del metro Miguel Ángel De Quevedo Rumbo a Taxqueña Del lado izquierdo Teléfono 5517-41-8593 5517-41-8593 Centro naturista Margarita Naturalmente En el norte De la ciudad Avenida Politécnico Nacional 1821 En frente de Sears De Plaza Linda Vista Parada del Metrobús Politécnico Nacional Estación del Metro Linda Vista Teléfono 5591-30 6247 Centro naturista Margarita Naturalmente En la colonia Roma Álvaro Obregón 213 Casi esquina Con insurgentes Parada del Metrobús Álvaro Obregón Teléfono 5552-0833-78 Centro naturista Margarita Naturalmente Ya sabes En calzada De Tlalpan 4912 Esquina La Rosa Colonia La Joya Alcaldía Tlalpan Muy céntrico A cinco cuadras De la estación Del Metrobús El Caminero Que están insurgentes Y a cinco cuadras De avenida San Fernando En la zona De hospitales Número telefónico 5555-11 6499 Recuerden A los centros naturistas Vamos a surtir La despensa Margarita Amo todo lo que hay Para los desayunos Las comidas Las cenas Con productos naturales Deliciosos Hay en productos Veganos Margarita Y unas delicias Que yo siempre compro Todo lo relacionado Con la belleza Con la salud Y claro Los productos de Margarita Y que les cuento Que podemos ir a nuestras Consultas de herbolaria Y nutrición Que pueden ser Personales O bien A distancia Como siempre Lo ha hecho El equipo De Margarita También están Las constelaciones Familiares Acupuntura Los masajes Biomagnetismo Ay Margarita La reina De las terapias Que no me canso De invitar al público A que vaya A su hidroterapia Y aproveche Y aproveche Y aproveche las vacaciones Si no ha podido Realizar esta hidroterapia Venga Dese unos días Acá por la Ciudad De México Y realice Esta limpieza Profunda De colon Que todos Debemos hacer Por lo menos Una vez en la vida Lo ideal Es una vez al año Y es un paso Enorme En este camino A la salud Que todos estamos Tratando De construir El colon Limpio Hace la gran diferencia Entre salud Colon sucio Enfermedades De todo tipo En Guadalajara ¿En dónde estás? Mercado Corona En el piso De en medio Esquina de Independencia De Zaragoza Teléfono Treinta y tres Treinta y seis Catorce Veintinueve Doce Y recuerde Que en la Ciudad De México Nos encuentra También En la calle De Sagredo Noventa y siete Local dos En la colonia San José Insurgente Gracias Margarita Hasta la próxima Te queremos mucho Cuídense mucho Mucha salud Para todos Hasta pronto Qué bueno que estuviste Hoy aquí en La Mujer Actual Sigan con nosotros Volvemos Margarita Naturalmente Conéctate Y opina A través de nuestras Redes sociales Facebook Janet Arceo Y La Mujer Actual Figura Pública Twitter Arroba La Mujer Actual E Instagram Janet Arceo Y La Mujer Actual Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula Punto MX Que es el Vista Y La Mujer Actual